El día de hoy quiero hablarte de este suplemento alimenticio, se llama cafecina. Se trata de un suplemento certificado y regulado que cuenta con la cantidad apropiada de nutrientes que complementarán tu alimentación. Esto es muy importante. Por otro lado, te has de preguntar, ¿para qué me sirve? ¿Qué beneficios me aporta? ¿Me ayudará a bajar de peso? ¿Cuántas veces al día debo tomarlo? ¿Cómo me recomiendas utilizarlo? Pero además, ¿tiene componentes nutricionales que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre? Es momento de aprender esto y muchísimo, muchísimo más. Soy H. Acevedo. ¡Comenzamos! El cafecino está conformado por un conjunto de nutrientes mezclados de manera precisa para que el cuerpo humano los aproveche de manera óptima. Uno de los componentes del cafecino es el extracto de café verde. El extracto de café verde se extrae de granos de café especialmente seleccionados del tipo cofea canéfora y cofea robusta, mediante procesos especializados de extracción que garantiza la calidad del extracto y, por supuesto, sus propiedades nutricionales. Este extracto de café verde es un suplemento de salud que se obtiene de los granos de café sin tostar si le atribuyen varias funciones beneficiosas para la salud gracias a su contenido de ácido clorogénico. Especialmente, el ácido clorogénico es un compuesto químico que se encuentra en muchas plantas, pero principalmente en los granos de café verde. Este tipo de polifenol, que quiero decir que son sustancias con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que están presentes, por supuesto, en el ácido clorogénico y lo que le confiere propiedades potenciales para la salud, como son estimular el metabolismo y la quema de grasa, lo que permite ayudar a perder peso. El ácido clorogénico del café verde podría inhibir la absorción de glucosa y la actividad de una enzima que promueve la formación de grasa corporal. Además, regula los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial, lo que podría prevenir o mejorar la diabetes y la hipertensión. El ácido clorogénico del café verde podría mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación vascular. También ayuda a proteger al hígado y al cerebro de los daños causados por los radicales libres, lo que podría prevenir o retrasar el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. El café verde tiene un alto contenido de antioxidantes, como los polifenoles, los flavonoides, también que neutralizan el estrés oxidativo. Entonces, el extracto de café verde sí es un termogénico, es decir, una sustancia que incrementa la temperatura corporal y el metabolismo, lo que puede favorecer a la quema de calorías y la pérdida de grasa. El extracto de café verde contiene ácido clorogénico, como lo he mencionado, que es un compuesto que actúa sobre la lipólisis, que es el proceso de producción de lípidos a partir de los carbohidratos que has consumido. El ácido clorogénico inhibe la absorción de glucosa y la actividad de una enzima que promueve esa formación de grasa corporal. Además, el extracto de café verde contiene cafeína, por supuesto, muchísimo menos que la cantidad de un café normal. La cafeína también tiene un efecto termogénico, ya que estimula el sistema nervioso central y aumenta el gasto energético. Si tu objetivo es tener una vida más sana y lograr un peso saludable, te dejo la tarjeta superior donde hablo más a detalle de estos procesos y recomendaciones precisas y prácticas para que logres tus objetivos personales de un peso saludable. Eso es muy importante para tu calidad de vida. El cafecino también contiene inulina de hechicoria. Esta fibra es muy interesante. Pero antes de mencionarte y de explicártela, te puedo invitar a que si deseas adquirir el cafecino, te dejo los links en la parte superior e inferior para que puedas adquirirlo de manera directa. O bien escríbeme y con gusto te ayudo a que llegue directamente a la dirección que tú indiques. Estamos en más de 20 países alrededor del mundo. Si deseas saber más de los beneficios que representa esta opción, te dejo también la tarjeta superior para que le des clic y consultes esta gran área de oportunidad para ti. Entonces, ¿qué beneficios tiene la inulina de hechicoria? La inulina de hechicoria es un tipo de fibra que es soluble, que se encuentra en las raíces de la planta llamada con el mismo nombre. Esta fibra es especialmente beneficiosa para mejorar la digestión y promover la salud intestinal, ya que actúa como un prebiótico, es decir, como un alimento para las bacterias beneficiosas que habitan en el colon. La inulina de hechicoria también puede ayudar a regular los niveles de azúcar y, por supuesto, los niveles de colesterol en la sangre, a prevenir el estreñimiento, a controlar el apetito y el peso y a proteger el hígado. Y, por supuesto, también al cerebro de los daños causados por el estrés oxidativo. Así que, hablando de otros componentes que contiene el cafecino, es importante hablarte de este, del polinicotinato de cromo. ¿Qué es el polinicotinato de cromo? ¿Cómo funciona? El polinicotinato de cromo es un suplemento nutricional que contiene, por supuesto, el mineral cromo. El mineral cromo es esencial para participar en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y, por supuesto, las grasas, y ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en nuestra sangre. El polinicotinato de cromo se considera una forma más biodisponible y segura del cromo, ya que se une a la niacina, que es una vitamina del complejo B y que facilita su absorción. El polinicotinato de cromo se utiliza para mejorar la salud metabólica, el control de peso, el colesterol, la energía y la función cognitiva. El polinicotinato de cromo no contiene un efecto directo sobre la temperatura de nuestro cuerpo, ni el metabolismo, sino que actúa sobre la sensibilidad a la insulina y el uso de la glucosa como fuente de energía. Por lo tanto, ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en la sangre, lo que puede mejorar la salud metabólica y, por supuesto, el control de peso. El suplemento alimenticio cafecino tiene la cantidad precisa de polinicotinato de cromo, además de ser certificado y regulado, por lo que puedes adicionarlo a tu alimentación de manera segura y, por supuesto, de manera confiable. Debes saber también que una deficiencia de cromo, al tratarse de un mineral esencial, se puede manifestar en el cuerpo de diferentes maneras. Te voy a mencionar algunas para que tengas conciencia de ello. Una tolerancia baja a la glucosa, lo que significa que el cuerpo no puede regular adecuadamente los niveles de azúcar en la sangre. Además, niveles elevados de azúcar en la sangre, lo que puede provocar diabetes o complicar su tratamiento. Niveles de colesterol alto, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Daños también a temas renales, que puede derivar en insuficiencia renal, lo que implica una pérdida de la función de los riñones para filtrar sangre y eliminar desechos. Disfunción hepática, lo que puede afectar al metabolismo, la digestión y la desintoxicación del organismo. Síntomas gastrointestinales, como náuseas, malestar, diarrea o extrañimiento. Mareos también, dolor de cabeza, anemia y anomalías en la sangre, que pueden deberse a una alteración del equilibrio de los minerales en el organismo. Por ejemplo, el hierro. Aunque la deficiencia de cromo es verdaderamente poco frecuente, sí está con frecuencia asociada con personas que tienen mala alimentación, una mala absorción intestinal o una nutrición parental total, o bien el consumo excesivo de productos refinados o con excedentes de azúcar. El cafecino está endulzado por eso con fruto del monje y glucósidos de este biuro. Ambos edulcorantes naturales libres de calorías. Seguramente te estás preguntando, ¿qué es un edulcorante? Te lo voy a explicar. Un edulcorante es una sustancia que da sabor dulce a los alimentos, pero que no contiene calorías o tiene menos calorías que el azúcar. Los edulcorantes pueden ser naturales o pueden ser artificiales y se usan para endulzar los alimentos. Los edulcorantes utilizados en suplementos regulados y certificados, como es el caso de los suplementos de OmniLife, pueden tener muchos beneficios y por eso los productos están endulzados con edulcorantes naturales. Porque estos beneficios se van a ver representados en tu bienestar y por supuesto en tu nutrición. Algunos ejemplos de los edulcorantes naturales para que te quede más claro es la miel, que se usa para endulzar el pan o los tés, en algunos casos en casa, el jarabe de agave, la stevia, el fruto del monje y la fructosa. Por otro lado, algunos edulcorantes artificiales encontramos la sucralosa. Ahora, entendiendo qué son los edulcorantes, te has de preguntar, ¿cómo tomar el cafecino? Si ya has decidido complementar tu alimentación con el cafecino y aprovechar sus beneficios gracias a su contenido de nutrientes, te recomiendo tomarlo dos veces al día, ya sea caliente o frío, y disfrutarlo en tus principales comidas. En la parte inferior encuentras los links si quieres adquirirlo y como siempre lo digo, gracias por haber activado la campanita y darle me gusta al video. Esto colabora positivamente en brindarte información de valor para ti, tu buena salud y por supuesto, tu calidad de vida. Soy H.C. Bedo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!